buenas noches mi gente que es la que bienvenido pancho playa ustedes saben estamos aquí para la reacción de yandel farruco arcángel ella entendió es bien rara la vez que tuve un junte como el de yandel con farruco y el cángel show vamos vamos de una vamos de una vamos a empezar esta reacción de una porque pues en verdad yo no le he visto el vídeo siéndole honesto vi un cantito y de guau me gusta la pista el flow en verdad todo está en la madre sabe el vídeo está empezó bien vamos ya gracias por sintonizar si usted sabe y empieza con la dama en el celular está allá arriba en el edificio que tú sabes yandel no se olviden que tengo que parar de vez en cuando por el hecho de no violar los derechos reservados de los autores su paciencia pero vamos a disfrutar y demasiado mucho ya ya ha sufrido mucho ya le han prometido como el que le han prometido y esta es la última vez que se equivoca porque el último ya se fue como atrás sobre la última vez que se equivoca le han prometido que le van a ser fiel ya tú sabes pero no le cumple eso ya está triste ya está triste mero está echando que el celular la carterita se ve muy carlito el novio era más usado el de su verdadero que bueno que lo dejó por perro por abusador aquí es aquí holandos el vídeo lo grabaron holandos y a cambio las balas sabe como quien dice por el tempo no quiere decir que no vieron un títeres euros loco de la calle que me dicen mira qué bonito se ve eso allá arriba ese esa foto que sacaron ahí parece que fue con un dron y eso también creo que es en orlando todavía y si el vídeo fue se llevó a cabo en orlando y mala mía ahora va a entrar al cángel es un bobo fuego me gustó mira la rola lo que lo que tiene ahí el cángel es este no sé qué marca porque yo no sé de marca yo no visto de marca mi gente yo soy este tú sabes de clase media este baja pero mira lo que tiene puesto el cángel ahí se ve bastante cool y no sé qué día lo tiene en el cuello pero es una cadena qué diablo es eso bueno no es un cadenón si es una cadena a ver esa vaina yo parece un cómo se llama eso la cosa que tú te pones para el frío un scarf vamos a seguir donde quiera que llego revuelco hoy no hay hombre el éxito como el éxito como rey y míle ya tú sabes como quien dice no es fácil y tú sabes cuando va a ir como quien dice ya ya la conocen una mucha independiente pero es una cosa una vaina y parece una cadena dice no creen en lo más mínimo ni en la guasa monga que vaya a traerle chamaco seguimos viendo la caja de notas que me parece que tiene un corazón mirando mi gente ya que estamos aquí viendo el canal no se olviden de ir a chequear su álbum nuevo los favoritos 2 si hay algún tema que le gusta que yo haga una creación de la vaina de arcángelesa el álbum me avisa se va a solter hasta la tumba eso es bien triste porque vivir solo tu sabes no es que tu tienes que tener una compañía pero por lo menos no es que una compañía tu sabes como que te vas pa la tumba solo te vas pa la tumba sin amor verdadero en contra pues dale tiempo al tiempo ya saben el coro yandel duro muy duro pero tengo que darle la pausa mi gente eso sorry o por ahí va farro mira qué bonito toda esa vaina prendía eso no me parece hablando contra si hablando se ve bien alumbrado pero es que lo están viendo desde arriba un momento que están la mayoría de luces prendidas no sé bueno vamos con Farruko el guasón la maltrató tu sabes se le fue la harley queen duro duro ahí tu sabes Farruko you know y duro están en el doctor phillips center en downtown orlando mi gente básicamente es como un centro de bella arte pero por dos y ahora tú la quieres y no la quieres ella esa es la verdad mi gente si tú como decía eddie si tú no cuidas tu mujer si tú no cuidas tu mujer alguien te la va a cuidar alguien te la va a chequear ya tú sabes así es la vida que pasó qué pasó que tú tú tu mano te está atendiendo dame una oportunidad que yo no soy igual que los demás que yo no soy igual que los demás ella dice si no te creo no te creo yo creo que ahí terminamos si jander se tira un outro ahí se va a tirar el coro ya tú sabes el coro está tú sabes este tema me recuerda a los tiempos tú sabes de bueno obviamente el álbum que él hizo quien contra mi parte 2 pero sabes se siente bien sentir esa vibra de él de la música de antes y y y y y y y y y que conste que todo esto bueno obviamente pero es para que la gente que a veces se confunde esto no es transmigente esto es reggaetón puro reggaetón sencillo y 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 el otro hoy después de la otra miente culminamos el vídeo vamos allá ok duro mi gente yo creo que es el final ya se acabó mi gente que bueno gracias por sintonizarse esta fue la reacción del tema de yandel farruco y arcángel ella entendió espero que se lo haya disfrutado si quiere que haga o alguna otra reacción en el comer abajo por favor no se olvide de suscribirse también prenda la campana y también denme un like que me ayuda a crecer eso es todo mientras más like como me dan sabe crecemos juntos hago mejor contenido bla 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 y chequeamos y y y y y y